Se despierta en la mañana Todo su cuerpo ensangrentado Su cerebro y una espina clavada Probablemente anoche estaba adulterado Las llamas, el humo, todo lo invaden Se encargarán de no dejar huella La prioridad es salir huyendo Intentar salir huyendo de condena sin querella No es el protagonista de esta historia de terror Cine de vecindario, escenario, es tu portal Se habrán despertado en que esta noche rarirá Te espera un algo tiempo de tristeza y soledad No lo puedes correr más que su vieja bici Miradas raras en la cola del varón Sirenas sonando y doblar la esquina Probablemente hoy Acá me enjaulado Le llaman asesino de la diversión Cine de vecindario, escenario, es tu portal Soñando al despertar y que esta no es la realidad Te espera un algo tiempo de tristeza y soledad